La tenga Ahí está La única cosa que te puede salvar de tu pasado Es la muerte ¿Qué? ¡El huevo! ¡Eres psíquico! ¡Toma tu espada también! Bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a otro directo Bueno, acaba de salir el templario mítico Como ya les había comentado Hoy viernes en la noche Uno de los personajes más esperados Y que gracias a la promoción De por dos CP Van a poder adquirirlo A mitad de precio Obviamente no es que los giros Nos vayan a salir el 50% de descuento Sino que está clarísimo Que no hay que ser un experto nuclear En que van a poder recargar GP Y si la ruleta le sale 10 mil Entonces se recargan solamente 5 mil Reciben el doble Y ya No me canso de ver este video Como hay gente que no le gusta esta vaina No entiendo O sea, es que todo Mariego Todo, todo O sea, todo Todo es sublime No solamente el personaje Sino Hasta la presentación Del templario Hasta la presentación de las ruletas Está sublime El video promocional La PP-19 Las skins El emote La espada O sea Ojo con la PP-19 Y la gente que le salga esta arma En los primeros giros Ojo con eso Porque está brutalísima Esta se convierte fácilmente En una de las mejores Skin Legendarias del juego Ojo que tengo la Sofía de fondo Está claro que voy a girar Con la Sofía de fondo O sea Las cosas hay que hacerlas bien gente Las cosas hay que hacerlas De manera correcta Está clarísimo De que voy a girar La ruleta Del templario mítico Con la Sofía legendaria de fondo Vamos a girar Hasta que nos salga el templario Y arrancamos Con La espada La espada Por lo menos Mínimo Le salga la espada En los primeros giros Seguimos El hache Me digo Es que La skin En todo O sea Hay algo que sea Una mierda En esta ruleta Yo creo que lo peor Es la colincar Seguimos 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 Que hay mucho que hacer Vamos para A ver Cuarto giro Nos sale el emote Con la hermosa Sofía legendaria Desbloqueando A su padre Vamos a colocarlo Por aquí Vamos para El Quinto giro Tenemos 50.000 CP Por primera vez En mi vida Tengo 50.000 CP En mi cuenta La próxima semana Vamos a estar Sorteando A 10 personas Cada ganador Se le va a dar 880 CP En un video Que voy a subir Más o menos El martes De la próxima semana Así que pendientes Al igual Al igual Al igual que Mi CP Esos ganadores De casi 1000 CP Cada uno Todo cortesía De Activision Tanto apoyándome a mi Como apoyando a mi comunidad Continuamos El antilope El emote Me lo equipé El antilope Obviamente Me lo voy a equipar También Octavo giro Nos sale La Arctic 10.50 Y bueno Llegó El último giro Sería Una Locura Que me Sague Templario Pero es que Igual me la voy a comprar Completa Porque quiero La PP19 Y sale La PP19 Pasase lo que pasase Me iba a hacer El décimo giro Porque quiero Las dos cosas Y que Legendaria Tan Increíble Esta legendaria Es lo segundo Más Raro De la ruleta Así que va a haber Mucha gente Que la va a conseguir En los primeros giros Recuerden de que el año pasado Yo le saqué a una persona En vivo y en directo La Bueno En el espectre La El arma Era una M16 Legendaria Y Se la saqué a una persona Laura En un primer giro Y por último Señores Por 6.700 CP A la mierda De caro En mi región Sacamos Al Templario 18.000 CP La ruleta En mi región What the fuck Dios Aquí lo tenemos Vamos a seguir 18.000 CP Costó En mi región Sacar Este personaje Lo único Que me queda Es Agachar La cabeza Y dar las gracias A mi comunidad Que gracias a ustedes Es que Yo trabajo Con Activision Y Activision Me manda De hace muchos años Ya CP Para poder grabar Este contenido Así que Gracias por apoyarme Porque gracias por el apoyo De ustedes De ustedes Es que yo también Puedo regalar CP A la comunidad Como hemos Hecho En más de 2.000 Cuentas Ya entrado yo Ahora vamos Para las mejoras Para las mejoras Aquí es Aquí es donde se pone Cariñosa La cosa Si usted pensaba Que 18.000 CP Era una cantidad Demasiado Asquerosa De CP En mi región Pues Vamos a ver Cuanto CP Me va a llevar Ahora Estamos en 32.000 Vamos a ver Cuanto Me va a llevar Subirlo Hasta el nivel 7 Lo que se va a Llega Gastar Aquí Bueno No se si Habra un precio Más o menos Programado Por parte De Activision Pero Es totalmente Aleatorio Porque No se si alguien De repente Tenga suerte Y le salgan Muchas de 80 O de 40 Ok Los valores De abajo Son de 80 y 40 Y los de arriba Son los más Malos Aquí Están viendo Lo que estoy Sacando Por ahora No me ha salido Ninguno De 80 Y bueno Me voy a gastar Primero 10.000 CP Hola Leaky Que con 10.000 CP No me lo voy a Subir al máximo Simplemente Voy a hacerlo De una vez Y bueno Tienen hitos Arriba Eso si se aparece Arriba Lo pueden ver Los hitos Esos hitos Ahí me salió Una de 80 Por cierto La última Esos hitos Que están en la parte De arriba Cada vez que lleguen A ellos Al igual que las cajas Le va a dar Una recompensa Extra Que en este caso Si nunca lo han hecho Simplemente Es Más De estas Fichas ¿No? Y Si Una más Con esto Ya entonces Nos gastamos Exactamente 10.000 CP Que son como 8 tiradas Más o menos Si no me equivoco Algo así Tenemos 1.300 Vamos a agarrar Los hitos Nos gastamos 11.500 CP hasta ahora Y Vamos entonces A empezar a mejorar Primero que nada Confirmo Vamos a ver Me vale 50 Esto vendría siendo El contador de muerte Si no me equivoco Vamos a subirlo Ahí estamos Vale 50 Creo que La primera De cada sección Todas valen 50 Por ejemplo Si voy ahora Para acá Esta sección Entonces vean Que esta es la caja De muerte Del BR Dios mío Que brutal Esta Mira Mira Mesa Exacto Quiere decir Cuando tu mates A alguien Con tu Templario Esta Es la caja Que va a dejar El jugador Con esa puta Espada encima Que es sublime 50 También Ok Y la parte Y la otra sección Ok La última ¿Estamos grabando? Si Y la última sección Son la paleta De colores Básicas Entonces Aquí nos dan Dos paletas Azul Y roja Y también Por 50 Esa es la parte Barata Entre comillas Si alguien Saca el templario Vamos a suponer Que alguien Tenga el pedazo De suerte De que le salga El templario En los primeros 5 giros Puede pasar Puede pasar Hay gente que le va a salir El templario En los primeros 5 giros Sin invertir Mucho dinero Puede venirse para acá Y comprarse La primera De cada una Y listo El contador De muertes La caja Y la primera paleta Ya aquí en adelante Si la cosa se pone complicada Porque ahora saltamos A 200 Ok Y no se siente tanto La palabra decir 200 Lo que pasa es que Conseguir 200 De estas mejoras míticas Ya vieron allí Que Son fácilmente 1500 2000 CP O sea Esto es una locura Esto es carísimo Y claro Es igualito Que el espectro No 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 sorprende Porque se sabía Por allá Desbloqueamos otra paleta De colores Y ahora en este caso Estamos desbloqueando Del lado derecho La animación De caída Del templario Que al igual Que el espectro Va a tener una animación Diferente Obviamente Es una locura Pero no solamente eso Si se dan cuenta Aquí No se puede ver Perdón En la cámara Pero aquí Abajo de la cámara También tenemos Esto de aquí Una skin Para el avión Y es que si Cuando ustedes Estén jugando Con un templario Mítico Este es el avión Al principio Que se abre La puerta de atrás Y nos tiramos Ya saben El avión típico Al principio de la partida Vean la skin Por primera vez En la historia Del juego Por primera vez En 4 años Casi Le podemos cambiar La skin Al avión Y saben que es lo mejor Lo más Lo más Genial De esto Que El avión Cambia Para toda La sala Y bueno Ahí se dan cuenta De que Voy desbloqueando Cosas Ya desbloqueé Dos de la izquierda Dos de la derecha Una de arriba Y en el medio Va 5 de 7 Sigamos Vamos entonces Ahora para acá Obviamente Yo voy a desbloquear Todo lo del lado derecho Porque es lo que está Direccionado Al barrio Royal En este caso Tenemos también Dos cosas Primero que nada La skin Del nuevo operador Este operador No ha salido Todavía Pero Es un operador Que me da mucho La atención Si no lo saben Y no están muy Claros del operador Se lo explico muy rapidito Vas a colocar Este aparato En el piso Y toda tu escuadra Tú y toda tu escuadra Pueden acceder A una armadura Que va a cubrir Del cuello Para abajo Las personas Que no juegan VR Sino que juegan Multijugador Entonces Esta es Para el lado De MJ No sé cómo será A nivel visual Pero Eso es lo que están poniendo Yo como no juego Multijugador No sé mucho Cómo se va a ver Pero vamos a Activarlo De una Y bueno Ya entonces Activamos todo lo de abajo Vamos ahora Para arriba Aquí tenemos El emote Yo creo que el emote Es Está chulo Pero No es algo así como que Verga Gastarte 200 200 Tarjetas míticas Por un emote Es como que Wow Pero Vamos entonces a comprarnos La paleta de colores Ok Ahí está Son este Este Y Este de aquí Probablemente use El violeta Creo que el violeta Con el negro Se ve bastante bien Y listo Ahí estamos Entonces Desbloqueo La parte del medio Ya nos hemos gastado 30 mil CP casi Ahora hay que continuar Vamos entonces a hacer unos giros Por aquí Porque necesitamos una buena cantidad Seguimos Yo El título no era Clickbait Seguimos Todavía no llegamos Tenemos que hacer Un último Y bueno señores Me gasté 34 mil Nos da aquí un extra Me gasté 34 mil CP Vamos ahora Para acá La mejora Y esta mejora Que nos va a dar Bueno Evidentemente Vieron que el templario Va a tener una apariencia Diferente Tiene un aura Tiene una capa Y con eso Terminamos Y aquí lo tenemos Entonces vean que Es una capa Toda mística Un aura Ok Tiene la espada Uff Vamos a ver Que se ve demasiado Bueno me compro el contador Porque no me lo había No me había dado cuenta Que tenía Aparte del emote Este contador Bestia Ah El brazo Tiene la ejecución Mierda Es en serio Me acaban de decir Que La ejecución Viene aquí El sombrío brazo Izquierdo De los Conteos Es un icono De resistencia Contra La tontina Al portavoz Lleva contigo La ferocidad De su linaje Recuerda equipar Este brazo Si quieres Usar la ejecución Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por el cariño Muchas gracias A todos Por estar aquí Hermosísima Media Espectadores Si no se ha convertido En seguidor De canal Hágalo Dicen que Los seguidores De mi canal Tienen 20% Más de probabilidad De conseguir El templario En los primeros Tres giros Voy a gastarme Los gustos Uy Me salió Una buena Me quedan 13.000 CP Para la Mac 10 Y bueno Señores Me compré El templario Con los 10 giros Y lo subí Al máximo Nivel Se puede decir Que me gasté 40.000 CP En valores De moneda Mítica 40.000 CP Por tener El templario Al máximo Aquí lo tenemos Tengo el operador Desbloqueado Porque tengo Verga El operador Ya salió Porque El operador Lo tengo A ver Una huevona Marico Pero Ok El templario Se ve así Como raro Porque tengo Ahorita Una protección Que me está Dando El Esto Bueno Me dieron El operador Ya desbloqueado Porque desbloqueé La skin Y este es El avión Mierda Bueno Aquí automáticamente Toda la sala Sabe Que hay Un templario Maxiado En el juego El avión Tiene Un skin Totalmente Exclusiva Ahí vieron También La postura Del templario En la entrada Toda la sala Ve este avión Con que hay Un templario Con esto desbloqueado Toda la sala Ve este avión Y ahora Vamos a ver También la animación De caída Del templario Ahí lo tenemos Con su capa Y esta vendría siendo Hola Aquí tenemos La espada Vamos a verla Con su inspección Distinta Tenemos el contador De muertes Ahí Se puede ver Del lado izquierdo Y aquí tenemos Entonces Esta belleza La capa Toda la capa Tiene animación Toda la capa Tiene O sea Una animación Única Dependiendo del movimiento Del personaje No es la típica No es la típica Capa De personaje Que tiene solamente Una animación Hacia arriba Y hacia abajo Esta se mueve Hacia los lados Dependiendo de lo que Estemos haciendo No, no me va a dejar Pero no importa Vamos a ver La caja de muerte Aquí está Con la espada Preciosa Ahí está La única cosa Que puede salvar De tu espada Es la muerte ¿Qué? ¡El huevo! ¡Eres psíquo! Toma tu espada También ¡Con la espada!